Hola, soy Varín Güellón, de Curiosa Biología. ¿Por qué el registro fósil parece que da saltos? Este es el tercer y último vídeo de esta serie de vídeos explicando la evolución. ¿Por qué motivo los fósiles que encontramos de una misma especie son tan parecidos entre sí y diferentes respecto a las especies siguiente o anterior? ¿Por qué el registro fósil parece que da saltos? Aquí entra en juego un nuevo factor, que es la presión selectiva. En el primer vídeo dijimos que hay momentos en la secuencia en que los cambios evolutivos se acumulan más rápido y otros momentos en que los cambios transcurren de forma más lenta o ni siquiera son perceptibles. Es lo que denominamos equilibrio puntuado. Lo que ocurre es que las especies se mantienen relativamente estables cuando resultan aptas para su medio. Es decir, que las posibles variaciones que ocurran en estas especies no generan ninguna ventaja evolutiva a la especie. Esto se denomina fase de estasis. Mientras que en ocasiones ocurren cambios ambientales bruscos y las especies de repente sufren una nueva presión selectiva más fuerte que la que tenían. Eso les hace cambiar en un corto periodo de tiempo. Corto pueden ser cientos, miles, incluso decenas de miles de años. No es que la evolución de un salto, sino que los cambios que ocurren gradualmente transcurren en muy pocas generaciones. Muy pocas generaciones pueden ser cien, mil, cinco mil, según lo fuerte que sea la presión selectiva y lo plástica que sea esa especie. Por supuesto, eso no significa que la especie anterior vaya a extinguirse. Puede suceder que la especie originalmente se encuentre en dos ecosistemas y un ecosistema sufra el cambio en la presión selectiva y el otro no. Y por tanto, en un ecosistema se genere una especiación y por tanto una especie nueva y en el otro se mantenga la especie original tal y como estaba antes. Viendolo desde el punto de vista de la imagen aquella, lo que tendríamos en realidad con la evolución, de nuevo ignorando el aspecto divergente de la misma, sería esto. Si ampliáramos las frases de cambio, veríamos que los cambios siguen siendo graduales, de generación en generación. En el segundo vídeo vimos que las probabilidades de un organismo de fosilizar, conservarse y ser encontrado son muy bajas. Siendo así, la probabilidad de encontrar fósiles que están en fase de estasis es muy superior a la probabilidad de encontrar fósiles en fase de cambio. Si marcáramos, por ejemplo, 20 puntos al azar en esta imagen, lo que vemos es que la mayor parte caen en las fases de estabilidad. Y las que caen en fases de cambio, intermedias, son muy difíciles de distinguir porque ya de entrada las diferentes fases de estabilidad se parecen mucho la una a la otra. Pero, como digo, aún estamos obviando el carácter divergente de la evolución. Si quisiéramos representar de forma más correcta esta imagen, sabiendo, como sabemos, que la evolución es un proceso divergente, lo que tendríamos cuando hablamos de evolución sería algo mucho más parecido a esto. En una representación de colores, esto sería lo más parecido a un esquema evolutivo. De nuevo, la representación en forma de árbol o dendrograma es mucho más práctica. Muchas gracias y ya lo sabéis, si os ha gustado le dais a like y si os gusta mucho os suscribís. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.